La puntada más reciente de Citigroup, puso a medio más derecho de autor psico de cabeza. El aviso a con acento circunflejo algo intempestivoa de su salida de la banca de consumo en nuestro Paas provoca al cubo un friego de dudas en una parte importantasima de la vida diaria, los ahorros, las cuentas y la estabilidad de con a al cubo mica de millones de personas. A de maese de tarjetas de cra derecho de autor dito, na al cubo mina si cuentas hay otro asunto, aqua derecho de autor pasara con tu afore si estabas en Citibana Mex. Uno de los datos maese interesantes que salía al cubo en toda la discusia al cubo n es que Citigroup manejaba el afore de maese de 9 millones de personas en ma derecho de autor psico a con acento circunflejo 9 millones 625 mil, si quieren el namero maese exacto a y todas esas cuentas estará n a la venta. ¿A cua derecho de autor pasara con tu afore? Antes que nada, esto no va a suceder ma a más menos ana. Todaba falta muchísima informacia al cubo n sobre la posible venta y si se llegara a consumar la compra de a 9 millones de cuentas de afore, tendrá que tener a la autorizacia al cubo n de la comisia al cubo n nacional del sistema de ahorro para el retiro, con SAR. El chiste es que Todaba faltan muchos pasos Econa al cubo micos, financieros y sobre todo, regulatorios. Ya platicando sobre lo que nos importa, la institucia al cubo n que compre las cuentas de afore de todos los que esta n en Citibana Mex tendrá n que respetar todos los compromisos. Tienen que respetarte la comisia al cubo n que ya te cobraba Citi, a hablando de a la comisia al cubo n de la safore baja al cubo casi una tercera parte para el 2022. Entonces, si esta es en Citibana Mex te van a cobrar un 0,57% sobre el saldo administrado. Esa cifra sirve tenerla siempre al pendiente no solo por si llega una nueva administración al cubo n ha dado al cubo n de dólar por ciento almohadilla. Esta mi afore, como acá en la sopicueva también derecho de autor n a algunos no surge al cubo la duda y fácilmente se te pierde el afore si andas distraído, es muy sencillo conocer donde tienes tus ahorros. Solo tienes que entrar a esta pagina de la consar. Se llama a localiza tu afore, a tienes que poner tu namero del seguro social o tu curpa con acento circunflejo si es que necesitas algo maese fa c i l de encontrar a. Le pones una cuenta de correo para que te manden la informacia al cubo n y encuestia al cubo n de minutos ya te llega al cubo el changarro. Haz a Sabra S donde tienes tu afore si la tenas perdida o si la tenas en Citibana Mex.